La Iglesia Católica es, en virtud de su institución por Cristo mismo, una sociedad perfecta establecida jerárquicamente, cuyo pleno y supremo poder de gobierno y jurisdicción recae en el romano pontífice, sucesor del beato apóstol Pedro en el primado. Por lo tanto, nadie puede presumir de entrometerse a sí mismo o a otros en los oficios o beneficios eclesiásticos sin una investidura o disposición canónica legítima. Católica Ecclesia, Exitius Christi Institution est perfecta societas hierarchice constituta, cuyus plenum et supremum de llamena a cei jurisdictio estpenes romanum pontificem, beati petri apostoli imprimatus successorem. Qua procternemo in ecclesiastica officia et beneficia se in mitine calios in mitere praesumere poutast, sin e legitima canónica instituciones euprovisione. Sacra congregatio concili decretum de ecclesiasticis officiis et beneficiis canonice instituendis euprovidendis. Acta Apostólica Esedis, Commentarium Oficiale 42 Página 601. www.http-siglo-2.3-yupsdobles.vatican.va-archive-ies-dakiamants-as-42-1950-ousiar.pdf